Mi nombre es Edwin Quintana, soy cartagenero, soy ingeniero de sistema y especialista en ingeniería de software. SmartCrube es una plataforma que conecta a EPS, a IPS, centros reguladores de urgencias y secretarías de salud y pacientes alrededor de la seguridad de los mismos. El paseo de la muerte será cosa del pasado. Los pacientes serán trasladados de un lugar de atención a otro o de un sitio de accidente al hospital más cercano. Esta plataforma se nos ocurrió crearla porque nos dimos cuenta que los centros reguladores de urgencias del país y las secretarías de educación no contaban con una herramienta que automatizara sus procesos. Entonces nosotros como investigadores levantamos una línea base donde identificamos a nivel internacional cuáles eran los elementos que componía un sistema para regular la urgencia de una manera efectiva. Y nos dimos cuenta que había muchas falencias entre la comunicación entre los diferentes entes de la salud como son las IPS y las EPS y el centro regulador de urgencias. Específicamente en la asignación de ambulancias y en la identificación de posibles camas ante una emergencia o suceso importante. Hay una dificultad que tienen las EPS de trasladar a un paciente de un nivel de atención a otro nivel de atención. Con Enmar Crue esto es cosa del pasado porque cada EPS y cada centro regulador de urgencias va a tener un acceso a la plataforma y se va a dar cuenta cuál es la capacidad instalada en un determinado momento por cada centro de atención. Con Enmar Crue las ambulancias ya van a llegar a la fija y van a trasladar a los pacientes al centro de atención más cercano. Enmar Crue va a lanzar mensajes de alerta cuando una ambulancia quiera trasladar a un paciente de un lugar muy distante al cual está sucediendo un accidente. Nosotros entramos en contacto con el Ministerio de las Telecomunicaciones a través de Conciencia y una convocatoria que se abrió en el año 2014, la convocatoria 675. Y allí les apostamos al producto. El Ministerio de las TIC ha sido un soporte fundamental en la industria de la tecnología, la información y comunicación en Colombia. Entonces, cuando abren estas convocatorias y nos generan estos espacios y oportunidades, es cuando las empresas locales pueden desarrollar su potencial. Entonces, gracias a estas iniciativas del Ministerio de las TIC y Conciencia, podemos desarrollar productos de calidad. Gracias por ver el video.